Ir aquí al municipio de Nicolás Romero, con Mari, con Emi, porque son personas a las que yo conozco o había escuchado de ellos desde hace muchos años. Mari, como todos y cada uno de ustedes saben, porque son su primer círculo, tuvo la oportunidad de ser diputada. Pero no nada más eso, siendo la mujer ella que es, aguerrida, siempre pensando por los demás, siempre cercana a su gente, se volvió muy famosa en todo el Estado de México, porque casi que cierra el PRI cuando no quería darle los espacios y las oportunidades a la gente que trabajaba, como lo es ella. Mari, para los que no saben, fue parte fundamental de los que construyeron esta maquinaria gigante que tuvo muchos años el PRI Nicolás Romero. Sin embargo, como a ella y a muchos otros más, no se le dio el reconocimiento que merecía, no se le dio la oportunidad que merecía, agarraron siempre a los mismos de siempre, a la misma familia y no compartieron espacios, ¿o qué no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Mari por eso toma esta importante expresión, que no fue nada fácil, me consta, estuvimos duro y dale con ella ya durante muchos meses y muchos años, de venirse al Partido Verde. Un partido que está impulsado preponderantemente por jóvenes, pero no solo por jóvenes, por grandes mujeres. Mujeres como todas y cada una de ustedes, que pese a las desigualdades, que pese a que tienen que hacerla de mamá, de papá, de maestro, salen a chambear y a sacar adelante su casa. Mujeres también que hoy nos acompañan, que han trabajado arduamente aquí en el municipio de Nérida, dicen que levante la mano también, que están por acá, un aplauso. Que junto con Mari, seguro estoy, van a hacer un extraordinario trabajo para echarle con todo a este municipio que tanto lo necesita. Nicolás Romero es un municipio de grandes oportunidades. Tiene una zona alta que es moscosa, que no se aprovecha y tiene una zona popular que lamentablemente no tiene orden, lamentablemente tiene demasiada inseguridad y increíblemente, teniendo esta zona moscosa con tanta agua, no nos llega agua al resto del municipio. ¿Por qué? Porque no se invierte, porque todo se lo queda, porque no se hace absolutamente nada con los recursos que deberían de estar llegando a quien más nos necesita. Necesitamos mujeres y hombres, pero son mujeres como todas y cada una de las mujeres que hacen ese trabajo todos los días. Mujeres como Mari, que no se rajan por absolutamente nada y que se le ponen al frente a cualquiera para lograr sus objetivos. Esas son las mujeres que necesitamos no nada más en este municipio, sino en todo el Estado de México. Mari, nos sentimos muy orgullosos de que hoy formes parte de esta familia verde. Vienes a sumarte a un gran proyecto que, como bien lo comentabas, con Caro y con Tania han hecho un trabajo increíble en las últimas semanas y que va a sumar muchísimo para poder seguir creciendo y dando resultados para quienes más lo necesitan. Eso es una instrucción. También vale la pena comentarlo con todas sus letras de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Sánchez. Que todo lo poquito, mucho que podamos gestionar, siempre se lo demos a la gente que más lo necesita. Y muchas veces, quienes están en el poder, en lugar de ser, y fijarse, menos tienen, se digan nada más en unos cuantos en sus familias, en sus estructuras. Y eso está muy mal.